Hola mis corazones, les quiero recordar que estas lecturas no son 100% determinantes de tu futuro. Aquí de lo que nos hablan los ángeles es de tendencias. Entonces es una invitación para que asomas responsabilidad de tus actos y de tu propio futuro. Pero mi querido Géminis, solamente estas lecturas pueden darte una luz, pero eres tú quien decide qué es lo que haces con tu vida y por supuesto cómo va a resultar tu futuro. Los invito a que se suscriban a mi canal, si les gusta este video denle like y compartanlo. También pueden buscarme en Facebook, aparezco como Miley Los Ángeles y si desean una lectura personalizada en la descripción de este video pueden encontrar los detalles de la dirección de correo electrónico. Los invito también a que le den una revisita a mi página de Medicina Ayurveda. En la descripción encuentran la dirección por si les interesa cuidar su salud y quieren conservarse en equilibrio y en balance en sus vidas. Esta lectura está dividida en dos. La primera parte es para los solteros, las personas que no tienen pareja. La segunda parte es para las personas que sí tienen pareja, que están en una relación en este momento. Para los solteros del signo de Géminis y solteras, en este momento yo creo que algunos de ustedes se encuentran, se sienten estables. Esta reina de obras representa a una persona que es como la sustentadora, es como un prototipo de madre que siempre está disponible para las demás personas, para ayudar con generosidad. Yo creo que algunos de ustedes en ese momento eso es lo que están manifestando en sus vidas. Y lo confirma este 2, el 2 habla de balance, de armonía. Y si esa no es tu situación en este momento, mi querido Géminis, es una invitación para que encuentres precisamente este balance. Y de esa manera tú puedas atraer más fácilmente el amor a tu vida, mi querido Géminis. En general yo no veo que haya muchos bloqueos de parte de influencias externas. Yo creo que hay energías más bien que están tendientes a que ustedes encuentren el amor. El as de copas es una carta muy positiva que habla de inicios de relaciones o incluso de amistades que se vuelven relaciones de pareja. Es una carta muy positiva hacia el futuro. Aunque de pronto algunos de ustedes puedan tener alguna posición de parte del sexo opuesto, de pronto de parte de amigos o amigas, o alguien en la familia, alguien cercano puede estar opuesto. Pueden tener éxito, pero mucho cuidado con las oposiciones, sobre todo el sexo opuesto. Y en ese momento lo que les favorece es precisamente que algunos de ustedes son personas muy seguras de sí mismas, que saben qué es lo que quieren, para dónde van, tienen muy claro qué es lo que están buscando, en lo que se refiere a relaciones. Incluso algunos de ustedes parece que no tienen ni siquiera tabús a nivel sexual. También me parece que algunos de ustedes tienen una muy buena intuición, aunque hay que tener cuidado con no confiarse mucho, en no ilusionarse mucho y no autoengañarse. Pero yo creo que lo que les favorece en este momento es que tienen buena intuición para encontrar y para elegir pareja en este momento, mis queridos Géminis. Géminis. Hacia el futuro. Este 2 de copas, si estuviera el derecho, sería una carta súper positiva para ustedes, porque el 2 de copas habla de inicios de relaciones, sería una carta muy positiva, pero está al revés, entonces hay que tener cuidado con falsas expectativas, falsas promesas. Hay que usar precisamente esta intuición de lo que les hablaba antes. Hay que tener un poquito de cuidado con las personas que se acercan con intenciones de entablar relación con ustedes. También es posible disoluciones o distanciamientos de personas. Pero esto puede ser también debido a que a la energía que transmite este 9 de espadas, que habla de una sensación de angustia. Puede que algunos de ustedes se sientan vulnerables, que estén como pensando en cosas del pasado, lo que pudo haber sido y no fue. A veces es bueno revisar el pasado para no repetir los mismos errores, mi querido Géminis, pero no es bueno estancarse en el pasado, hay que estar en el presente, hay que sanar las heridas del pasado, hay que transmutar las tristezas y los dolores, porque todo esto es energía mal canalizada que atrae más energía negativa y esto posiblemente a muchos de ustedes les estén pidiendo encontrar su pareja ideal, que sería la carta al derecho. Y los ángeles Cristal y Daniel vienen para decirles que tengan fe y esperanza porque en el horizonte se presenta algo nuevo y positivo que tú todavía no puedes ver. Y el ángel Daniel les dice, soy el ángel del matrimonio y en estos momentos te estoy ayudando. Así que los ángelitos parecen estar allanando el camino, mi querido Géminis, para que ustedes puedan encontrar esa pareja que están buscando, pero también hay que poner de nuestra parte, mi querido Géminis. Las personas que están en pareja en este momento, bueno, algunos de ustedes yo creo que están como en un momento de soledad, de crecimiento personal, de reposo. De pronto algunos de ustedes necesitan bajarle la velocidad en lo que se refiere a relaciones y al amor. Necesitan meditar, su momento como para meditar es reflexionar sobre la situación actual que están atravesando. Porque este 3D Picas habla como de sufrimiento y de dolor, posiblemente por engaños, por traiciones. Puede que esto esté sucediendo en tu vida o que tú te sientas de esta manera, que tú estés sospechando de que algo así esté pasando en este momento en tu vida. Pero el 3D también es un número de fecundidad y de cosas que se están gestando. Entonces es como momento de sacarle el lado bueno a las posibles cosas negativas que estemos atravesando en este momento, mi querido Géminis, por eso es un buen momento para reflexionar a solas y para crecer como persona espiritual, mental y emocionalmente, mi querido Géminis. En este momento hay como una cierta tendencia energética hacia una estabilidad en la familia, en la pareja. Pero posiblemente hayan discusiones de pronto con una persona que es de mediana edad. Aquí lo que se les está pidiendo es que tengan como mucho cuidado con discusiones, con desavenencias, con diferencias de opinión, cuidado con lo que expresan y cómo lo expresan, para que esta energía positiva del haste de corazones no se disuelva, mi querido Géminis. Les favorece en este momento que algunos de ustedes, tal como ocurría con los Géminis solteros, algunos de ustedes tienen un carácter muy generoso, son los sustentadores de su hogar o de su pareja, les gusta como estar dispuestos siempre para la otra persona. Este 3 de oro se habla precisamente de esa energía positiva que todavía existe en el ambiente, mi querido Géminis. El 3 de oro habla, como les decía, de fecundidad, de cosas que se están gestando, incluso de embarazos. Es una etapa de crecimiento en la vida. Entonces hay que aprovechar esas energías que están en el ambiente para hacer que el amor fluya, mi querido Géminis. Este 3 de copas habla de celebraciones en familia, de un buen ambiente en el que están involucradas otras personas, de compartir, de confianza en los demás. Es una carta muy positiva en lo que se refiere a las relaciones, mi querido Géminis. Y este 9 habla de finales de ciclos, por lo tanto la preparación hacia nuevas etapas en la vida, mi querido Géminis. Así que para algunos de ustedes va a venir una época en la que se sienten preparados, como bien, como estables, preparados para cualquier cosa, muy confiados, aunque algunos de ustedes puede que estén un poquito desconfiados de que, como que tanta belleza sea real, pero mi querido Géminis, no tienes por qué desconfiar. Más bien disfruta, si es tu caso, de la buena energía que te trae un periodo de estabilidad y de momentos muy felices con tu pareja y con tu familia. Así que el ángel Rochelle le dice, al honrar y seguir el consejo de tu corazón, encontrarás la prosperidad en poco tiempo. Recuerda, mi querido Géminis, que la prosperidad y la abundancia no es solamente una energía que se manifiesta a nivel material o físico, en lo que se refiere a dinero, sino también puede manifestarse en nuestras relaciones. Y yo veo que a nivel general, los Géminis tienen muy buena predisposición para esta abundancia en el área de las relaciones. Bueno, esta ha sido una lectura general, espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima ocasión, mi querido Géminis. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.